Oh, bueno Vale, estamos en el camión nazi ¿Qué hacemos? Vale, a la izquierda Hay muchas misiones aquí, hace muchas misiones Derecha, a la izquierda Sí, sí, sí Enfrente Ah, es un escape, creo Era escape, ¿no? No Era escape, ¿no? Era un escape, ocho, sí Sí, sí, vente, vente, vente Antonio, ten cuidado Silencio, silencio, silencio Cuidado ¿Qué disparas? ¿Qué hay gente? ¿Qué estás haciendo? Un player muerto, lo va a lootear Cállate, cállate, lo mato, lo mato, no me caso Ha matado un escape delante mío El player lo va a evaluar, ir a lootear y lo mato De verdad Va a ocurrir, va a ocurrir Un mazo de peña delante, eh Yo me he quedado aquí, eh Tengo un mitad larga Lo acaba de matar delante mío el player Está a la izquierda Eh, detrás del edificio a la izquierda A la izquierda Por donde me he venido, Manute Por donde me he venido, viene uno Por donde me he venido, por donde me he venido Veo un player al fondo Muchísimo, va enchetadísimo, Manute Reventado, está vivo A la derecha Ha muerto, ha muerto Lo he escuchado morir Ha muerto Sí, sí, pero al fondo hay dos players Que van hasta arriba, Manute Creo que voy a hacer el tránsito No sé qué coño está Buah, me voy a asomar a la calle principal Lo matamos Ah, pero era este Cuidado, cuidado, cuidado ¿Antonio? No, a mí no es Es al fondo Sí, sí Manute, me matan Manute, bro ¿Te escondes? Manute, Manute Vete, vete, vete ahí Es una situación muy complicada, Manute Ahí, eh No, escondete, escondete Es una situación muy complicada Hay mucha peña ahí, eh Al fondo de la calle Habían dos players que iban hasta arriba Manute, viene alguien Manute, debajo del puente Viene, viene, muy cerca ¿Debajo del puente? Cuerto Cuidado al fondo de la calle, Manute Al fondo de la calle No asome, no asome Hay dos players, cuidado Voy a asomar yo al fondo de la calle No Cuidado Cuidado que no vengan por donde estábamos nosotros Cuidado que no vengan por donde estábamos nosotros Me voy a esperar un poco, ¿vale? Viene alguien, Manute Por debajo del puente Cuidado que a lo mejor Vienen por donde estábamos apuntando antes Sabes que yo te he dicho, lo veo, no sé qué O mejor ya han cruzado de la calle larga Y esto Este spot es una locura, eh, chicos Y aquí no va a mirar nadie Se escucha, se escucha, se escucha Bien, 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 bien Por debajo del puente Dos Bueno, se escapo Uy, pues no ven nada, cabrón Capaz un tío Ya, ya, no, el puente no lo veo Ah, pues muy bien ¿Paquete? Manute, paquete Oh, hacha de misión Me gusta el paquete de ayuda, eh ¿Vamos o no? Si lo vieras A ver dónde cae No, como que haga mitad No, cae en mitad del mapa No se puede Va a faltar las piernas, loco Oh, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Qué? No estoy, no estoy ¿Bien? No, voy a buscar Ha luchado Luchado las mirillas Otra llave, tío De P No pone nada a eso La half más que me faltaba Se ha ido para la izquierda, vale Pasos, pasos, ¿dentro? Y ahí hay dos misiones Son dos tíos De baiteado, de baiteado Muerto uno ¿Eres tú lo disparado? No, sí El primer disparo, sí Joder Estoy entrando Hay otro dentro, creo, eh Yo estoy fuera, eh Vale Vale, son de aquí Oh, tiene una fal Creo que era escape player Sí, sí, era escape player este tío La fal me entra muchísimo, eh Vale, ¿dónde estás, Antonio? No dispares, eh Estoy fuera ¿Has abierto tú? Sí, salgo Hostias ¡Eh! Me ha asustado Mi tórax Es que a ver Es que has tardado en responder Me ha asustado Vaya pedazo de armadura Te chuclé antes Menos mal Vale, tienes que abrirme Una de estas Una de las misiones Del fondo a la izquierda Quizás está abierta Y los tíos han venido a la misión, eh Sí, la han abierto todo Esta peña ha venido aquí, eh Sí, es una de estas No sé cuál Y algo que tengo que hacer dentro No, no, aquí no han looteado Esta gente Oh, lo Mamute, viene alguien por fuera Corriendo, eh Y se han dejado cosas chetadas En las mesas Qué cojones, no entiendo ¿Han entrado? Está por fuera andando, eh Lo escucho Está yendo por hierba Corre Va lento, corre Mamute Sí, sí En lo que entras Tiene tiempo a lutear cositas Es esta, Antonio Que la abro ¿Dónde, dónde? ¿Has abierto esa tú? Sí Vale Ahora tengo que hacer aquí dentro Era solo entrar, eh Espérate Ah, vale Tengo que escapar ahora Ya está Solo tengo que escapar ahora Tengo que extraer Vale, pues Vale, pero tengo mucho amor Vamos saliendo Había gente por fuera ¿Y qué opinas de ir a la sala esta de los...? Sí, podemos ir Vamos ir, ¿no? Vale, cuidado La casa Puerta abierta Cuidado Puerta abierta Mira, mira aquí Adentro, adentro Es un player Vale Buah, se está liando Se está liando Se está liando Ahí dentro Ahí dentro Con silenciada, eh Solo puede salir por ahí Manute, ¿vale? Vale Voy a coger ángulo Está ahí en la puerta ¿Está ahí en la puerta? ¿Lo he visto? Muerto Muerto uno Vale Cuidado ¿Cuántos había? No sé Dos Uno mínimo No sé Uno muerto en la puerta Solo puede salir por ahí, ¿vale? Si hay otro más Da un puto miedo De entrar a esa casa Yo creo que si sale el tío Estaba solo, eh ¿Quieres entrar? A ver ¿Has sido tú? Si O sea, tienes que parar de hacer esas cosas En serio, me voy muy nervioso Que disparas a alguien ¿Qué va? Al revés ¿Has entrado dentro? Vale, aquí hay otro PMC muerto dentro ¿Has entrado dentro? Si Pero avísame, eh, cabrón O sea, tú Puedes hacer esas cosas Es un escape Tenía el smoke Porque le atacaba Un escape A otro escape Este tío había matado a alguien Mira, alguien ¿Dónde? Por la entrada Vale ¿Es por fuera del edificio? Si, si Voy a lootear archivadores A ver si está looteado o no No, no está looteado archivadores de abajo, eh Viene el tanque ¿Viene alguien? ¿Entra? ¿Es un escape? Ha cerrado la vuelta, es imbécil Muerto ¿Te has matado? Si Vale, lo voy a seguir booteando ¿Es así? Escaf player enfrente No sé si le he matado Probablemente no Más pudo, y llaves Tendría tres llaves este tío Mis llaves, Antonio ¿Dónde estaban? Vale, salimos Vale, pero ¿dónde estaba el que...? En la puerta de enfrente Yo le roseo Yo... No sé si era ese, eh Estaba en la puerta No, 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 ¿dónde, dónde? Vale ¿Dos muertos? Vale, sí, le he matado aquí Vale, Antonio, ¿dónde vamos? Misión del Kappa si quieres O sea, la modura roja del Kappa si quieres ¿A que te has puesto a lootear en el parque de niños? Vale, sí, aquí Vale, bombas, eh Aún quedan players Cuidado Voy a mirar el sniper Antonio, te voy a decir una cosa ¿Muerto el sniper? Dime Quiero... Cuando... Después de que ordenes el inventario Quiero hacer una run de... Quiero ir a matar bosses ¿De qué? Y quiero ir a matar bosses ¿Quiere una run de qué has dicho? De bosses Joder, pero esto es aleatorio Tienen un 8% de chance En serio, aquí también En este mapa también Ah, no, aquí... No sé cuándo salen Yo solo he matado a Resala De momento Este, guay Vale, misión Misión... Riot Games Ya está, ¿no? Es solo entrar a esta habitación, ¿no? La misión Tengo tres sistemas de zapa Qué locura ¿Te has dejado un USB, Antonio? No, no, que esta misión Es coger un USB también En la mesita ¿Dónde? Oh, aquí Grande Vale, vamos ¿A dónde deben quedar players? Pero la chance es bastante pequeña, eh Estaba por aquí Puedo ver snipers de arriba ¡Eh, enfrente! ¡Ah! Cuidado, el que le reviento ¿Dónde está? Ya le he visto ¿El player o qué es? No, le he disparado a un maniquí, creo ¿Muerto? ¿El que te está disparando, creo? Yo creo que he disparado a un maniquí, Antonio Vale, ¿dónde estás? En las escaleras ¿Bajas? Comiéndome unas sapinillas Buenas tardes Deseo a usted realizar el check-out ¡Eh, eh, 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 vente! ¿Estás bien? Sí, sí, vente Aquí hay una enfermería Y puede tener cosas muy opes No, este no Las tres habitaciones Pueden tener jeringuillas y cosas Cualquier enfermería No hay nada, loco ¡Hostia, Antonio! ¿Cómo voy? Llevo super water Llevo fuel ¡Hostia! No hay nada, loco En la enfermería Si tiene alguien herido Se van a morir ¡Ojo! Un drill Es caro, ¿eh? ¡Hostia, los blicks son de misión! Aquí hay dos blicks de misión Si quieres, ¿eh? Voy ¡Hostia, cabrón! Hay archivadores aquí, ¿no? Sabía ¿Cómo chupa el manute? ¿Mira alguien? ¡Hostia, Antonio! ¡Hostia, Antonio! He disparado Medio centésima Después De que pusieras tu cabeza ahí, tío ¡Hostia, Antonio! ¡Casi te la vuelo, tú! ¡Mira el clip, Antonio! ¡Mira el clip, por favor! ¡Ha sido como un segundo! El escape este tiene la mochila llena, manute ¿Por qué? Vale, aquí que tengo que hacer Voy a subir arriba y coger Tienes que subir arriba del edificio amarillo Y coger ¡No, no está abierto! No, no está buscado Y coger un papel Arriba es el edificio amarillo ¿Dónde está el manute? Vale, aquí dentro tengo una misión Está abierto, cuidado Había hecho la misión también Está aquí dentro Y ya está Y aquí arriba hay un círculo Con cosas OP Pero lo estará lo tirado Vamos a ver si lo he cogido Aquí Aquí puede haber cosas OP En ese círculo Sí, sí, sí En invocación Tengo más dos itens de misión Vámonos, vámonos Voy a hacer seis misiones Si salimos ¿Vale? Pero tengo que hacer dos cosas más Y hago seis misiones del tidón Puede ser legendario, ¿eh? A mí me gusta la cachima Eso es verdad Vámonos Pero espérate Salía de aquí Era escape player Esto, ¿eh? ¡Moma! Era un escape player Con la balday ¡Moma! ¡Cómo iba! Era un escape player ¡Mamute! ¡Un chimuelo! Déjame, 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 por favor El chimuelo de misión ¡Mamute! O sea, el escape, por favor ¡Mamute! ¡Usted, un aquamarine! ¡Wow! ¡Cómo iba el escape player! ¡Pobre chaval! Voy a beber el agua, ¿vale? Vale, vale El aquamarino No, no, no No tengas eso Eso, eso No, no El water Water Ah, vale Chúpalo, chúpalo 100 subs Os juro por Dios Que en cuanto vea el mensaje En el chat ¡Mamute! No hagas eso Le descargo todas mis balas No hagas eso Porque no lo vas a hacer Y me vas a matar Y la gente va a donar 100 subs Si veo un mensaje de 100 subs Te cojo a balas No, te mato yo antes Te lo juro por mi madre Vale, yo te juro Yo te juro Que como alguien done Te mata a ti ¡Mamute! Yo te juro ahora mismo Te lo estoy diciendo Que como alguien done 100 subs Te voy a matar, ¿vale? Que lo sepas Vale, esto es una misión Entrar aquí Y la segunda, ¿dónde es? ¡Hostias! No, 100 subs No, 100 subs 100 subs Vamos, Manute por las risas 100 subs Manute Yo te aviso, Manute Creo que voy a hacer 7 misiones, Manute 7 al final Les había olvidado una Un propano de misión No tengo que coger, Manute Espera, te voy a tirar cosas Coge cosas, Manute Si quieres ¿Qué puedo tirar a gente que sea useless? La bulb Vale Nos van a matar aquí Estamos en medio de la calle Tiro, tirando cosas Un player muerto en la puerta Un player muerto en la puerta Lootalo si quieres Tengo que entrar aquí Un paquete El paquete está aquí, Manute El paquete de ayuda está aquí Manute Está el paquete en mitad de la calle Manute El paquete Manute ¿Qué hacemos? Voy a lootearlo Si te lo has pasado Estaba a tu derecha Yo voy a la misión Eh, el sniper Antonio No lo has matado Sí, había otro Lo mato, espérate Escóndete Lo mato, espérate Es que había otro Eran dos No, no hay sniper No hay sniper Hostia, Antonio Está lleno de cosas Ah, es broma Compartimos pantalla Voy a poner tu pantalla en grande ¿Qué coño va a ser esto, chicos? Hostia, ¿qué es eso? Una caja Una caja de Scam Loombox Manute Es una caja de Scam Loombox Bueno Ah, hijos de puta ¿Coge el KQWS, God? El KQWW Manute Alguien va a ir Manute Alguien viene por aquí Antonio, por favor Muerto Antonio, por favor Nueve minuto, Manute ¿Es tu que corre? Sí Está looteado, por cierto Está looteado Eso a quien la coge Vale Una misión más ¿Pero cómo que una misión más? ¿Llevas siete, Antonio? Para allá No, no, otra, otra ¿Y cuál es nuestra salida? Las sobras Eh, mira La mayoría de las personas que matamos Son Scabs del juego En ocasiones pueden ser jugadores Roleando de Scabs Y en ocasiones Son PMCs Que son otras personas Como nosotros No puedo venir el doote Vale, el doote Vámonos Manute, matalo, por favor Yo no tengo casi balas ahora mismo No donéis Porque no voy a poder matarle En plan Me quedan diez balas ¿En serio? Tengo que ir donde el boss ahora Ahí pego a ver Scabs ¿Pero qué es donde el boss, cabrón? Pues dame otro arma Cuidado, pueden estar subidos a las torretas ¿Eh? Hombre, claro Cuidado con las minas Aquí a los lados ¡Está en la torreta! Estaba en la torreta Casi muero, loco Me cago en Jesucristo ¿Voy a entrar a la misión? Está guay Está raíz Sí, pero en general son diversidad O sea, pero aquí tengo que encontrar algo Y no sé dónde está Siempre me lío un montón Tengo ocho minutos Aquí, ven ¿Dónde, dónde? No, no, es que está muy escondido Aquí, ven, ven Voy a coger mi mochila y voy a salir por la No, no, yo no espero No, 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 no puedo salir Un minuto, Antonio Es que no puedo salir Un minuto Mira, mira, esta, 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 ves Es que si no looteamos estos archivadores, tío No, 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 yo me voy a ir, eh Métete ahí en la hierba Que voy a hacer una captura de pantalla Estos putos muertos también Ese quiere que... ¡No, no sé dónde es el sniper ¿Qué sniper nos dispara? Enfrente, enfrente o atrás Es un sniper O sea, la bala ha estado recta ¿Qué sniper es aquí? Estoy saliendo, Manute ¿Eh? Estoy saliendo Uy ¿Pero dónde vas? ¿El helicóptero o qué sabes? Vamos, aquí, aquí, aquí Joder, Antonio, tío Oh, holy shit Buena raid, eh, buena raid Holy shit Uf, 10k de experiencia otra vez, Manute, eh Vale, Manute, esta raid ha sido Locura, eh A ver, no, y la anterior Estamos jugando, estamos jugando No, no He pillado un RFID de misión Que lo han dejado los tontos Dos ítems No, no Manute, no te... Una llave que vale 400k he cogido Esa ha sido la anterior No, no, ha sido ahora Ha sido ahora ¿Ahora? Sí, sí, con Coria 64 Ibas a ir a Bali Y a lo mejor tú también, sí Hostia, lleva Manute, crack Sí, sí Con Minita o sin Minita, Antonio No lo sé Focus, focus, focus ¿Cómo? ¿Qué? Estamos misión de adulte Que no los haces, has dicho Que no lo sé, no lo sé Focus, focus, focus Este mapa lo más difícil es el principio, ¿vale? El principio es locura, Manute Si sobrevivimos y hacemos tiempo La peña se pira Ya sabes que es lo gratis Vale, cuidado al fondo Spawn de players al fondo Voy a asomarme aquí Abajo, eh, abajo en la calle Ah, player, 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 delante Mucho helado Muerto, 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 muerto Le fallo un montón de balas Me cago en Dios Manute, ¿qué estás haciendo? En el gilipollas, tío Le fallo muchas balas, tío Me cago en Dios Pero está muerto ¿Player? ¿Momo? Yo que le he matado de cadera Si no lo has matado tú O sea, le he matado una rafa Bruta No hay que apuntar Lo he escuchado, tío Creo, eh Sí, sí Te voy a decir 24, vaya puto manco, tío Mi abuela juega mejor Pero tío, un sniper, cabrón Hemos rusheado dos Ya, en el fondo Somos unos Unos Guarros, eh Hostia Ese tío Haciendo una rata Con el sniper Para hacerse los headshots, eh Estaba Sí, sí, sí ¿Aún te viene a alguien? Pues ¿Silencio? 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 ¿Lo escuchas, no? Va por el fondo Sí, sí Va a dar toda vuelta Viene por Va a pasar por debajo del puente Y se va para el otro lado ¿Entiendes? Cuando venimos nosotros Sí, sí, sí No, 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 no ¿Te mueves? Estoy detrás de ti Muy lentamente Como a ti te gusta, Antonio ¿Abajo? ¿Abajo de ti? Creo que soy yo ¿Dónde está, Manute? ¿Abajo o arriba? Arriba, creo Pero Yo estoy en la escalera ¿Vale? Edificio, en el edificio PNC en el edificio Soy yo a lo mejor, Manute No, no, no eres tú Está muerto Si no sé que se podía Ha fallecido Eran tres Level 11 Le hemos pinchado Que flipas A toda la peña Estaban por culo Qué pinchada, tío Les hemos metido Grande, Rantron Voy a pinchar Gracias Voy a luchar a este Level 40 40 Con la beta va Este pavo Saladito Antonio Somos muy buenos, eh Qué malas tiene APM Oh, tiene la green Flares Me la voy a llevar Porque a lo mejor Lo utilizamos nosotros Se la chuclamos Este también tenía la green, eh Vale Tiene APM Tiene balas buenas Este cabrón Chuclale, chuclale ¿Has dejado algo? No, no, no Bueno, los cascos de escuchar Está abierto, está abierto La market, cuidado Está abierta, cuidado Cuidado, yo no entro 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 A alguien dentro Cuidado, eh A la izquierda o a la derecha Cuidado Tu me la granada, si quieres, eh La tiro dentro de la market Si está dentro No se ha movido Yo creo que ya ha chuclado Y seguido ese, eh Pero quiere entrar tan rápido Vale Pues alguien ha rusheado esto Ha chuclado y se ha ido Bueno, pues tendría algo bueno, eh Porque hemos tenido un respawn decente Nosotros de market Y hemos matado al que tenía El respawn más cerca O sea, que raro, eh Hostia, 49 archivadores, Antonio Hostia Yo cojo a la derecha Antonio, no Antonio, no Yo chuclo a la izquierda USB Tipo de mierda Hostia Uno a cero Segundo No, no, no USB de mierda No es el USB fast drive No sé qué Cort, cort Uno a cero Mal bordo de mierda Cort Oh, cuachazos, tío Creo que los has gafado, eh El sniper arriba Dos snipers Lo voy a matar Muertos Jueva bastante bien, ¿no? Hombre, Dani ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, Dani? Jugamos con Dani, eh Ahora Hostia, déjame alguno, cabrón Vale, vale, vale Me estoy encher de experiencia No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Cúbrete, cúbrete Cúbrete, 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 tío Muerto, muerto Pero Eh, Dani Están saliendo unas raids Que no te digáis sentido Lo que está ocurriendo hoy, eh Hay snipers arriba Hay snipers Ah, hostia Qué susto, cabrón Vale, cruzamos Tengo que recargar Tengo que recargar Es que, tío No sé mis misiones Dónde están, Manute Espérate Me tienes que dar un segundo, tío Vale Pues nada Es relax, farmacias Y ya está Relax, farmacias Aquí qué Ahí, tío, no hay nada, ¿no? Vale, vale Ambulancia, ambulancia Vale, voy a intentar Retirar todas Vale Esta es la misión Ahí, mira Es aquí dentro Yo creo que es decorativo Vale Farmacia y ambulancias Tío, cómo de Mira, Manute Cómo de épico sería Que de las doce ambulancias Sea en esta enfrente Donde está el móvil Vale, esta ambulancia es una Al fondo Han tirado un paquete Manute, han tirado un paquete Ayuda Abajo a la derecha ha salido Se ha escuchado Delante nuestro No ha tirado Vale, vamos a matarle Está el móvil aquí, Manute En la primera Una polla Hostia Iba a decir Si sale el móvil Regalo 200 subs Porque la chance es Cero es 6% 8% 8%, claro Hostia Está el puto móvil Manute, no quiero morir Manute, han tirado El paquete de ayuda Se acaba de escuchar A quien lo ha tirado al cielo Vamos a campearlo Voy a tirar una bala de ayuda Manute, archivadores Hay 8 ahí delante Vale, derecha versus izquierda Venga, Antonio Manute, hay que no hacer ruido ¿Vale? El pavo ha tirado el paquete de ayuda Derecha versus izquierda Partido de fútbol A ver quién gana No, 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 Manute Voy a campear el paquete de ayuda No, Manute Hay un montón más aquí No, no, espérate Hay 8 más No, 12 más Hostia, Antonio Está lleno de llaves Hostia, llave Vale, está llegando el paquete Ayuda, lo ha tirado alguien El paquete rojo Flash drive, ¿necesitas? Negotiation Un Gphone Hostia, llave Iron Gate Iron Gate Esta es cara 100% en mi caso No, no, Antonio Iron Gate es cara Porque Esa es mía Esa la comproba yo Cuidado, cuidado Manute No, no, no Vale, te explico, Manute Lo que acabo de ocurrir Hostia Hostia Esta vale mazo seguro Esa vale 5k Esa vale 5k Esa vale 5k Esa vale 5k Es pa' saltar una mierda Sí, sí, sí 40k de Iron Gate Jodete, Antonio Pensabas que tenías millones Pero el Iron Gate es cara What the fuck Si puede salir de todo ahí Salen bitcoins Escúchame, Manute Han tirado un paquete Porque abajo de derecha ha salido Hostia 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 ¿Qué es esto? Hostia Hostia ¿Gas analyzer? Han tirado un paquete Acaba de escuchar nuestra cara Se ha escuchado Pum Iron Gate Hostia Iron Gate ¿Lo han tirado? La concordió a 64 Medio millón otra vez Ahí viene Ahí viene el paquete ¿En serio? Sí, sí Viene el paquete Viene el paquete Me han tirado a la derecha Vale, Manute Me iba el paquete ¿Te has tocado una llave De medio millón? Que sí, que sí Otra vez Ah, no 300k Bueno Pero es la polla, tío What the fuck No, me he recuperado Una locura Viene el paquete Ya viene Hay que Hay que dejar que caiga No hay que asomar, ¿vale? Porque el tío ahora mismo Está mirando, ¿vale? No hay que asomar La jugada es esta, Manute Escúchame, 100% No hay que asomar Va a quedar aquí delante Ten cuidado, Antonio Que estás muy visible No me jodas ¿Pasos? No, malo, malo Enfrente, enfrente Ya, pero he hecho ruido No, porque me ha hecho focus Manute, ¿qué hacemos, tío? ¿Quieres ir o no? Eh, sí Está cayendo No, no, tengo tiro Tengo visión No, no te asome No te asome, 100% Tengo visión Desde el paquete Desde aquí Tengo visión Desde el paquete Y es un PMC Yo también tengo visión Del paquete Tengo una visión Clarísima del paquete Cúbreme Tú cúbreme la espalda Por favor A la izquierda El puente Acaba de caer, Manute ¿Lo cojo un PMC? No, polla Lo mato Espérate, espérate Se ha agachado Se ha agachado Espérate, espérate Deja de caer Se ha agachado Está looteando Puro España Manute, Manute No tenía tiro Hay que rushearlo, Manute Le he reventado Pero es que no tenía No veía la cabeza, Manute Hay que rushearlo, Manute Le he dado en la pierna Unas cuantas, eh Tiene estado tocado Manute, es que no le veía la cabeza Se ha ido para la derecha Has disparado 6 balas Se ha ido para la derecha, Manute Ya, le he dado las piernas A full Pero es que no tenía las balas No, veo, veo Veo uno al fondo Veo uno al fondo Muy lejos Veo un player corriendo Se ha ido muy al fondo Sí, sí, sí Lo veo, lo veo No, no, no Ha vuelto, ha vuelto Ska me ha visto Me tengo que mover Mátalo, mátalo, mátalo Ska, tranquilo Muerto Veo el player ¿Eres tú el del fondo O no eres tú, no? Yo estoy agachado Yo estoy agachado Yo no sé si lo mató, Manute Eran dos, creo Eran dos, eran dos Eran dos Eran dos Manute, la play segura Es irse a nuestro sitio de loot Y dejar esta mierda O hacer el PvP Lo que tú quieras Pero Antonio Has dado 40 balas, tío Y no has dado ni una No, Manute Mira mi clip si quieres Se veía la sombra del tío No clara No, lo veo, lo veo Está al fondo aún No lo ha matado Va muy chetado ese tío Manute, me ruchan ahí por la espalda No Es un escape Muerto Pero el player está muy a lo lejos Pero no sé si Si, si Vale, van a campear el drop Voy a ir para atrás Voy a correr para atrás No, no, no Me da igual No me puedo quedar aquí Vale, vale, vale Pero ten cuidado Me han disparado Me tira al suelo Me juro No, no, no Tienen balas de mierda Vale, me vienen Me vienen ¿Veis tú este? ¿Porro? Muerto, muerto uno Muerto uno Muerto uno ¿Lo he matado? ¿Me agude? Info, por favor Mata un scav Y creo que a un PMC Yo estoy aquí metido Soy yo el de la casa, ¿vale? Vale, yo estoy en el hotel Viene otro, viene otro Por la derecha No, viene otro Yerba, yerba, yerba Ah, que está aquí ¿Eres tú este? Coño, te lo estoy diciendo No me lo puedo creer Seré gilipollas Yo estoy aquí ¿Al fondo del parking? Yo he matado uno a melee Yo he matado un tío a melee Y le estaba disparando a ti Mire, por la espalda, por la espalda Muerte Muy cerca, muy cerca Vale, escape Me gusta y yo creo que eran dos, ¿vale? ¿Qué haces? Lo de siempre, tío Mirad a ver si se mueve Pero pensaba que disparaste a alguien, joder No, no, yo Si lo veo, te aviso Aquí está guapo el juego, chicos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está al fondo del todo Le he pegado dos Es el de la pirigüe Vale, voy a rusearlo Está al fondo del todo Sí, sí, pues le voy a reventar Le he pegado dos Pero tengo balas un poco de mierda Ten cuidado Vale, te voy a intentar apoyar de lejos Pero ese es el que queda, ¿eh? A lo mejor ha extraído Vale, dice Ese tío tiene una abstracción ahí Por eso ha tirado el paquete Ha extraído Dice la gente que ha extraído Tiene su salida ahí Claro, pues Vale Aquí no hay nadie, Antonio Yo he limpiado todo, ¿eh? ¿Eres tú ese? Sí, sí, sí Vale, pues el tío estaba ahí metido Sí, literalmente Pues ha extraído que flipas, ¿eh? Ha dicho tú Esta peña Vale Ahí está el amigo Va con una... Hostia, va muy chetado, ¿eh? Pero que bien es jugado, cabrón Va muy chetado, ¿eh? Voy a por el paquete yo ¿Vaute? ¿Eso ha sido a mí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuidado, no te puedo ayudar Sal, sal, sal Están matando Es player, es player, creo No, no, es un escape Va a tirar granada, creo Me tengo que curar, ¿eh? Ese pavo va lleno de cosas Pero no me ha dado tiempo O sea, hay que matar los scabs Y ya está Claro que va lleno, ¿sabes? Porque es un escape player ¿Vaute? Lo he visto Pero si ha hablado en escape Es una locura, ¿eh? Disparar al pecho No reenta en este juego, ¿eh? No lo has matado, ¿no? No, no, no O sea, le he pegado al pecho 300 Y no se muere Es una locura en este juego Vale, me estoy curando Es una mierda hacer tanto ruido, ¿eh? ¿Cómo que aim? ¿Cómo que aim, gente? Silencio, silencio Es que rayo me da el aim de mierda, tío Un león Un león llevaba el escape El escape que estaba luteando Y una llave de... No, Antonio, tío Sigue por ahí Si te lo he dicho, si te lo he dicho No lo puedo matar Lo he matado, lo he matado ¿Ya lo has matado? Sí, pero hay otro, hay otro Sí, sí, hay otro 100% ¿Detrás? Hay otro más con un cajito verde Mamá cuba es Hay alguien detrás, Antonio Por donde el... Donde la extracción ¿Estás traiendo uno? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Sí, sí, sí No sé si le he dado, ¿eh? Yo hago una pilgrim Y va hasta arriba, Antonio Ese es el tío, ese es el tío, loco, Manute Te lo he dicho Vamos, vamos, vamos ¿Pero dónde está? En el edificio naranja, al fondo ¿Has visto? Ese es el tío que te he dicho que estaba por ahí Manute, te lo he dicho que estaba el tío ¿Pero estabas dónde? ¿Dentro del edificio? Sí Manute, te lo he dicho O sea, le he visto entrar Me matan No, 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 no Es un escape, es un escape, creo Vale Me quedan muy pocas balas, Manute Le veo el escape, es un escape en la carretera Manute, vamos a agruparnos, porfa Vamos a agruparnos Manute, vamos a agruparnos, porfa Manute, me estás disparando Vale, ¿dónde quieres ir? Necesito agrupación, primero Vale, yo necesito lootear a este friki, tío Manute, ya no sé si lo he matado Pero la cosa es Ahí, ¿está al 100% el tío detrás? Eh, sí O sea, a lo mejor le he matado No sé, ¿por qué le haya matado? Pero es que entonces ese tío no puede salir Y está ahí, Manute Pues Pero te lo he dicho Vamos a rusearle Has dicho que has mirado todo Y el tío estaría escondido en una esquina o algo Vale, necesito matar a los putos scabs estos que están gritando Pero es que no paran de venir Yo creo que el tío que he disparado al player Está extraído, 100% Puede ser Vale, ¿dónde estás, Antonio? Voy a intentar lootear por enésima vez, ¿vale? Voy a lootear paquete de ayuda, ¿vale? Pero esto está lleno de hijos de puta Mamá, ¿cómo está el paquete, Manute? Manute, no puedo coger esto Un militar y cubre No se puede Hostia, hasta aquí hay un problema muy duro Cuando te despacio ¡Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La mochila de padre ¡No! ¿Qué es esta mochila, tío? ¡Qué cabrón! Hostia, ¿eso qué es? Militar y circo ¡Use de misión, eh! No, me tengo que ir, Manute 100% así que voy No, que esto es de misión Y esto cuesta que flipas conseguirlo Que es de misión Una termita Vale, Antonio Hay que irse, Manute 36 espacios ¡Manute, me muero! No, 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 no No, no, no No hagas esa broma Vale No hagas esa broma Me pone muy nervioso, Antonio, ¿eh? ¿Manute? Yo llevo un león 43 armas ¡Manute, me muero! ¿Qué dices? Estoy reventadísimo, sí, sí Me estoy operando No puedo ir Me han roto los brazos Casi me muero, loco Vale, vamos a extraer ya, tío Es que no puedo Manute, me estoy muriendo Manute, a ver, te explico la situación No puedo lutear Está todo dentro del aire Pero me están disparando Eso es el problema Tengo que irme a operarme Un segundo Me meto en la caseta Llevo 300 kilos Un león Cuatro armas ¿Es tú? Sí O sea, ese no Manute, me están disparando No paran de dispararme Viene otro Vale, hay uno corriendo hacia ti Uno corriendo hacia ti, Antonio Ya, ya, ya ¿Es tú que corres a mí? Manute, Manute Manute, me muero Es un escape player Me muero, Manute Manute, he muerto Le he matado He muerto, he muerto Me estaban matando a mí Me han matado a mí ¿Eras tú ese? ¿Sin mochila? Sí, tío, sin mochila La he dejado para coger el paquete No puede ser, Manute No puede ser, Manute Manute, no puede ser lo que acabas de hacer Es que no me lo puedo creer Lo que acabas de hacer ¿Qué hago ahora? Manute, me cago en tus putos muertos Manute, me cago en tus putos muertos Te lo juro, eh Hostia, me cago en Dios, Manute ¿Pero qué haces sin mochila, Antonio? Tengo 300 kilos Le he dejado en el suelo Le acaba de decir Voy a dejar mi mochila en el suelo Para coger el paquete Coge y me revienta Estoy diciendo, estoy diciendo Me están reventando, Manute O sea, Manute Escucha Escucha atentamente lo que has hecho O sea, no se escucha nada, ¿vale? No hay nada No hay nada destruido Estás disparando Pero a muerte Pero en plan Me ha soltado un cargador Y estoy diciendo Manute Me están reventando O sea, tú Y no se escucha nada Nada más Solo de tus tiros ¿Quién crees que es? Pregunto Pregunto, eh ¿Quién crees que es? Pero, ¿qué coño haces? Viniendo del... Me has dicho que estaba en la derecha Y de repente vienes de la derecha Sin mochila A ver Cojones ¿Dónde está tu mochila? Aquí la tienes al lado uno Dentro del edificio Ahí, dentro del edificio Pero la mochila tocha Está tranquilo Y military Hostia, eres un cabrón, Manute Es un cabrón, eh Todo lo que tenía Y todo lo que iba a sacar Pero, mira cómo va a ser, Antonio No, tenía Mazo de ítem del capa Me cago en tu muerto, Manute Ahora sí que te voy a insultar, eh No, no Es que dentro del paquete Hay una cosa súper complicada De pillar, tío Oh, my God Hostia, cómo vivas, eh Bro, yo no puedo llevar esto Es completamente imposible Es completamente imposible Que yo lleve esto, Antonio Pero es que Me estaba muriendo Y yo diciendo Me están matando Y tú ahí Disparándome, bro Es que no entiendo Pero, tío Pero tú no escuchas Que sí Pero, ¿dónde está la mochila? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Ahí, 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 ahí No, pero la mochila tocha Está dentro del paquete, eh Aquí hay una military Coge el military Circuit War Que eso es muy importante ¡Ah! Me cago en su puta madre ¡Ah! ¡Mi culo! ¿Dónde? No, no apuntes con eso Es imposible, Manute Cúrate Vale, ¿y qué coño Aguantoneo estoy muerto, no? Bro, me mete una adrenalina Para nada Tengo que llegar al camión Y que falle todo ¡Qué malo es! Es un escape player, ¿no? Bro, no, no Es un escape normal Tío, no voy a volver a ese sitio Antonio Deja de engañarme Vale, te hay que ir para la izquierda ¡Seis minutos, Antonio! ¡Seis minutos! Llegas, llegas Es a tu izquierda La verdad, a la O me quedo asegurado Porque si es un ushe de flash drive Lo pueden meter en el dox En el dox Lo pueden meter en el flash drive O sea, que le troleo Y le mando a un sitio Que se jodan Antonio, te voy a distraer Llevo dos millones encima Venga, va, tío Tira reto Venga, va ¿Por aquí? ¡Ah! ¿No te? ¡Hostias, Antonio! Dice que te metas el SJ6 O no llegas Ah, me tengo un SJ6 Pínchatelo, pínchatelo Sí, sí, pínchatelo Tú me lo meto por el culo, Antonio Sí, con eso llegas Con eso llegas infinito Corres infinito Durísimo esto, eh Lo siento No, no, no No me estás snipeando tú Arriba, arriba, arriba Cuidado No lo puedes matar Cogele a otro arma El asfalt Ah, no, no, no Tienes mirilla ¿Qué haces? Es que con ese arma no lo vas a matar Y te va a matar a ti, eh No estés agachado así No estés agachado así Porque si no Puedes levantarte y pierdes Sí, sí, este, este Vale, Manute ¿Qué tengo que hacer? Te he troleado No es aquí Ah, vas a morir Hostia, Antonio, no, no Es mentira Sube, 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 sube Sube, sube Las escaleras Manute, detrás ¿Pero qué estás haciendo? Manute ¿Dónde estás? Sube por ahí Vale No sabía que se extraía aquí Es que no se extrae Te he troleado Hostia, Antonio 70 millones Tío, es un desgraciado Te lo juro, eh Lo siento, lo siento a mil ¿Cómo me lo he talado ahí? Ah, histórico Pero, tío, es una mierda, eh Te lo juro, en serio Estaba llorando de risa Como Vigor No, es que O sea, todo lo que llevaba Ítems de capa Ítems de misión caros En plan El león, todo Me han matado todo Lo he perdido No, 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 no ¡Gracias!